Bueno, eso es la anamnesis y los antecedentes y el examen físico. ¿Qué le llama la atención? ¿El examen físico? ¿Paola? Tiene bradicardia. Ya va. Está hipotensa, está saturando normal, tiene palidez. Y bueno, está desorientada, como decía, la anamnesis. Entonces, en base a este cuadro clínico, ¿no? Que síntomas, signos, vamos a hacer, ya les mencioné, ¿no? Ustedes mismos deben plantear sus síndromes, problemas y en base a eso, sus diferenciales. Primero, Pierina, ¿qué problema plantearías primero? Primero que está desorientada. Desorientación, ya, ¿cómo lo pondrías como problema, síndrome? Un término un poco más específico. Depresión del estado de conciencia. Trastorno de conciencia, ya, ok. Natalie, otro problema. La hiporexia. Hiporexia es muy inespecífico, ¿no? Tendríamos que usar algo más, ojo, ¿no? Todo esto que ustedes planteen les va a ayudar a, o con cada problema, o juntando varios, a hacer sus diferenciales. Hiporexia te da el COVID, te da un montón de enfermedades, ¿no? Generalmente no se toma como un gran síntoma de alguna enfermedad, salvo que sea el único, ¿no? Hay enfermedades, sí, o hay pacientes que vienen simplemente porque se les ha bajado el apetito, bueno, ahí hay que ser muy acucioso, ¿no? En qué cosas planteamos, pero en este caso no, hay más o mucho más problemas específicos y más importantes que la hiporexia. Es que no sé si está chocada, porque quería calcular la presión arterial media. Ah, sí, es menos en los 90. No, no hay otro problema. Yo diría que sí está en shock. Shock. Ahora, aún así no planteen shock por pan o por presión sistólica, yo les sugeriría que solamente usan la presión sistólica. O sea, tiene potensión arterial. Lo pueden poner como tal. ¿El shock se define por valor de presión arterial media? O sea, ¿a qué voy a ir? O sea, se define por hipoperfusión tisular. Claro, ¿no? ¿Necesitas necesariamente tener presión arterial media menos de 65 para estar en shock? No. Porque ustedes de frente se han ido al pan, ¿no? Por eso les adelanté, ¿no? Solo usen sistólica, es más práctico, se demora menos. Alguien que tiene menos de 90 casi siempre tiene una pan menos de 65, ¿no? Pero, ojo, por eso iba mi comentario, mi pregunta. La definición de shock no solo es con presión arterial. Si ustedes vengan a alguien que tenga alguna característica clínica o laboratorial que les indica hipoperfusión tisular, ya tienen que pensar en shock. O sea, si tenga PAM en 66, aún así tenga presión sistólica en 92, ¿no? Entonces, ¿qué otro signo podría sugerirles a ustedes que alguien está en shock sin tener PAM? La alteración del estado mental. Pero es hipoperfusión. Puede ser que no haya. La palidez podría ser. ¿Qué otro signo? Pulsos débiles, por ejemplo. Pulsos débiles va con la presión. ¿Algo más? ¿La bradicardia? ¿Bradicardia? En un paciente que está hipotenso hay bradicardia. O sea, habría taquicardia, pero... Por eso, hablo en general. No estoy hablando del caso. No estoy hablando en general. El tiempo de llenado capilar. Primero, ¿qué hay? Primero, ¿qué hay antes de cuando hay un paciente hipotenso como reacción al organismo? No es palidez, ¿no? ¿Qué hace primero? Cuando la presión se baja. Aumenta la frecuencia cardíaca. Exacto. Es lo primero que hay. Antes que palidez, antes que trastornos visorio, antes que cualquier otro signo de hipoperfusión. No es que de frente hay hipotensión y se va la hipoposición. Hay una adaptación. Tiempo es variable para cada persona y también de acuerdo a la patología que produjo la hipotensión. A eso iba, ¿no? Pero, efectivamente, acá llama la atención que la paciente esté hipotensa, pero ahí habrá dedicado. Entonces, si lo quieren poner como shock o hipotensión arterial. Yo lo dejaría en shock, creo. Shock. ¿Hola? Creo que también. Ah, creo. Ya, Piberina. Yo le pondría como averita, como de hipotensión arterial, pero buscaría otros signos de hipoperfusión que no nos están dando. ¿Cómo cuál? No, acá no es que me den, acá es que ustedes tienen que investigarlos o quién hizo la historia o quién examinó. Eso de que me están dando es solo para examen del ENAM, ni eso. Por ejemplo, ¿no me han dado el tiempo de llenado capilar? Es lo último que se altera, te voy adelantando mucho. ¿En serio? Ah, bueno, entonces sí lo dejo como shock. Doctor, ¿no le tomaron la temperatura a la paciente? Casi nadie tenía temperatura en emergencia. Ya, ¿algún otro problema? Solo eso. La bradicardia. Bradicardia, ok. Cuando ustedes planteen problemas, al inicio les dije, ¿no? Primero es, pues ya pueden hacer como ideas, ¿no? Pero ponerlos todos, ¿no? Todos los que existan, como si se les pasa alguno. Obviamente con los datos que tenemos o con los datos que sacamos en ese momento, puede ser que el paciente llegue inconsciente, más datos no me va a dar. Lo han traído los bomberos, menos todavía. Entonces solo me quedan algunas cosas del examen físico. Entonces lo que tienen después que hacer es ordenar, ¿no? Y ordenarlos de acuerdo a gravedad. ¿Cuál sería el diagnóstico más grave de estos? O los diagnósticos más graves de estos. Porque si no lo ordenan, van a dejar pasar. ¿El shock sería el primero? No deberían decirlo de manera interrogativa. Deben tenerlo claro. Deben tenerlo claro. Pero un shock como tal, ¿no? Ojo, nosotros no estamos diciendo que esto sea un shock per se. Necesariamente. Pero podría hacerlo, ¿por qué? Porque tiene presión arterial baja. ¿Y qué? ¿Por qué piensan en que tiene shock? ¿Por qué plantearían shock y no hipotensión arterial sola? Sin hipoperfusión tisular. ¿Qué signo o qué dato tiene hasta este momento que les diría que tiene una hipoperfusión tisular? O ya, antes de eso, en general, ¿qué parámetros usarían? Bueno, más allá del último que aparece, que mencionó Pierina, el llenado capilar lento. Tiene un paciente en shock. ¿Clínicos o también de laboratorio? Porque yo... En general, en general. Y después, obviamente, eso también les va a ayudar para su plan de trabajo. ¿Un haga para ver el lactato, o no? Lactato, ya. El lactato, ¿cómo está en un paciente en shock? Está elevado. Elevado, ya. Porque la hipertensión tisular nos da... ¿Qué otro parámetro? ¿Qué sería pensar? Bueno, ya, no se adelanten a un programa de otro laboratorio clínico, bueno. Porque no van a tener hagas. Se adelantó fuera del Hospital Uais o del Hospital Reina. Usted en su posta no va a tener hagas. En el Centro de Salud no va a tener hagas. Así que tienen que actuar. Bueno, doctor, no sé si la palidez per se, pero, o sea, lo que yo tenía entendido es que en algunos pacientes con shock hay libido reticularis. Ya. ¿Qué es libido reticularis? ¿Cómo lo describirías? O sea, es como... Es piel marmoria como en patrón de encaje. Entonces, es medio violante. O sea, me estás diciendo, para tratar de entenderte, que un signo de shock es libido reticularis, es cierto. Ya. Pero esta paciente no lo describe. Ya, entonces, un signo adicional sería libido reticularis, llenado capilar lento, clínicos. Vamos a dejar lactato después. Indicaría shock o hipoperfusión tisular. Me corrijo. El último no es el llenado capilar, sino es el libido reticularis. El volumen de arena es el paciente poligúrico. Oliguria, claro. Muy bien, ¿no? Pero en este caso no vamos a poder tener este dato, pero está bien que lo tengan en cuenta. Oliguria, ¿qué más? Diminución del volumen urinario. No necesariamente definición de oliguria. Frialdad distal. Frialdad distal, ok. También puede ser. ¿Qué más? Un pulso filiforme. Bueno, pulso filiforme, que va relacionado a la baja presión arterial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa encontraría? Bueno, ¿qué cosa, qué otro signo o síntoma sugiere hipoperfusión tisular? La alteración del estado mental. Claro, trastorno de conciencia indica hipoperfusión cerebral. Por lo tanto, deberían pensar en shock. ¿Qué más? Ya, de lo que ha mencionado, ¿qué cosa tiene la paciente? La alteración del estado mental. Claro, ¿no? Entonces, ahora, si tienen otros signos en los que han mencionado y otros que no han mencionado que van a ir a leer, entonces tengo que juntar primero, por lo más grave, que sería hipotensión arterial. La alteración de conciencia te debo pensar en shock. Aunque, aunque ya les adelanté algo, ¿no? Acá llama la atención una cosa, ¿no? ¿Qué cosa es? La bradicardia. Exacto, ¿no? Si estuviera en shock, debería tener taquicardia. Pero no tiene taquicardia. Ahora, algo mencionó antes de Natalie, ¿no? Que cuando va avanzando, el shock puede haber bradicardia. Sí, pero ya es un estado premorte, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón, por decirlo así, o ya se cansó, o ya tuvo una hipoxia, o sea, mejor dicho, la hipoperfusión, ya llegó al corazón al punto que ya no se contrae. En este caso no parece ser ese. Porque describirían otros hallazgos, ¿no? Similar a la llenado capilar, al libio reticular, etc. Entonces ya, ahora sí vayamos a lo diferencial. ¿Qué diferenciales plantearían? Piensen en lo más frecuente y lo más probable. ¿Qué es lo más probable? O sea, se les ha apagado el internet porque no veo que... A ver, nuevamente. Primero, no piensen en raro. Y segundo, no quieran... Ahorita, en estos momentos, que el paciente está en shock, explicar todo por una sola patología. Tienen que actuar. Tienen que plantear cosas porque inmediatamente tienen que actuar. O sea, es que sería raro que por no haber estado recibiendo, tipo, alimentos y nada, se haya descompensado y por eso esté haciendo shock, que en ese caso sería hipovolemico. Pero la paciente no es un adulto mayor que... O sea, plantearías hipovolemia como causa de shock. Podría ser un shock cardiogénico por una bradyarritmia, tal vez. No sé, se me ocurrió, pero no estoy segura. Generalmente, un shock cardiogénico por bradycardia ocurre con frecuencias... Muy bajitas, ¿verdad? Bueno, es 30, ¿no? 52, hasta hay gente como deportista que tiene 50. Sí, también lo pensé. Ahora, un shock cardiogénico la causa más frecuente es infarto, ¿no? Y la clínica sería otra. Entonces, hipovolemia, infarto. Pero, ¿para qué hay un shock hipovolemico la historia de qué debe ser? De vómitos, diarreas. Pérdidas generalmente abundantes, sangrados, vómitos o diarreas. Que en este caso, no, ni siquiera, ni siquiera intraudominal, porque el cuadro sería otro. O sea, un shock distributivo, entonces. Shock distributivo, ¿ya? ¿Como cuál? ¿O causado por qué? O sea, es que el shock distributivo bien puede ser infeccioso. Infeccioso, ¿cómo se llama eso? Séptico. Shock séptico, ¿ya? Ok, eso te puede explicar. La hipotensión, y ya hablamos que el trastorno concidio puede ser por el shock, más. Y shock séptico incluye varias infecciones, ¿no? Ahorita no tenemos nada establecido, pero nos haría actuar esto, ¿no? Vamos a ponerlo específicamente shock séptico. Ya, algo más podría ser, o solo un shock séptico. Ya después, ¿no? En su plan de trabajo van a buscar, ¿no? ¿Qué tipo de infección sería? Que no sería neumonía, ¿no? Porque un shock séptico por neumonía viene con tíneca respiratoria, hipoxena, etc. Ya, ¿es algún otro problema? ¿Es una etiología probable que explique uno o todos los síntomas? ¿Es un shock séptico que explique uno, dos, quizá no tres, cuatro, pero... Podría ser, este, algún trastorno metabólico que me podría explicar. O sea, si es que la paciente está hiponatrémica, me podría explicar... Hiponatrémia, ya, ok. Podría explicar, ¿qué cosa? El trastorno de conciencia. Claro, ok. ¿Algo más? Si hay hipoglicemia, también explicaría el trastorno de conciencia. Hipoglicemia, claro, también. ¿Qué otros síntomas habrían en hipoglicemia? Aparte del trastorno de conciencia. O signos clínicos. Pues, nuevamente, tienen que saber eso porque afuera no va a ser tan fácil que van a tener un hemoglucotero. También habría como, no sé, temblores, ansiedad, sudor, fuga. Ansiedad, diaforesis, claro, diaforesis, eso sí. Temblores es específico, ¿no? Es muy difícil de perseguir, quizá, ¿no? Sobre todo cuando llega a entrar a zona de conciencia, ¿no? ¿Algo más? Diaforesis, sí se puede percibir en alguien inconsciente. ¿Podría haber palpitaciones? Pero como, más que, claro, pero igual, si está con la zona de conciencia, ¿qué habría? ¿Vale a dicardia? No, taquicardia. ¿Hay cardia? Taquicardia. Taquicardia, claro. ¿Y por qué hay taquicardia? ¿Por qué hay diaforesis? ¿Y por qué hay bolicemia? ¿Qué pasa cuando la glucosa baja en la sangre? O sea, se activan mecanismos, ¿no? El primer mecanismo es que se libere glucógeno, pero el glucógeno no te va a durar por siempre. Entonces, cuando se acaba la reserva de glucógeno, empieza, o sea, salen catecolaminas en sangre. Catecolaminas, ¿y eso qué efecto da? Y eso me da la taquicardia, perdón. Claro, todo tiene una lógica. Entonces, diríamos que podríamos explicar con eso estos dos, pero estos dos no habría causa, por ahora. Ahora, como les dije al inicio, es paciente en este estado, con sospecha de shock como tal, tenemos que actuar rápido. Entonces, podríamos plantear estas tres cosas y en base a eso, en base a eso hacer nuestro plan de trabajo y manejo de manera secuencial. Pero esto, obviamente, en emergencia lo tiene que hacer de manera rápida, ¿no? Entonces, estos serían los diferenciales. ¿Qué le pedirían? Nada. Hemosglucotés. Haga. Hemoglucotés, claro, primero. ¿Qué más? Electrolitos. Aunque en algunos sagas vienen, en algunos hospitales, electrolitos, es mejor pedirlo por separado, algo más. Y, bueno, diciendo electrolitos, ¿qué es lo que viene? Sodio, potasio y cloro. Todos, cuando uno pide electrolitos, no viene todo. ¿Yo también podría añadir calcio dentro de esos electrolitos? O sea, ¿cómo le pido para que también… No tendrías que plantear el diferencial, ¿cuál sería? Porque creo que hipercalcemia también me da alteración de… Sí, hipercalcemia también te puede dar razón de conciencia. Entonces, agregan hipercalcemia para… le pidan calcio. Sí, puede ser algo más. ¿Le pediría un EKG por labradicardia? Sí, claro, EKG por labradicardia, algo más. Nada más. O sea, urea y creatinina por el shock, para ver cómo se lo funciona en realidad. Sí, ¿algo más? Sí, estoy pensando… O sea, le tomaría… O sea, si estoy pensando en un shock primariamente escéptico, creo que le tomaría muestras, ¿no? O sea, para hacer… ¿Qué muestras, por favor? Bueno, podrías tomar el hemocultivo, pero antes de un hemocultivo, ¿qué pedirías? Hemograma para buscar leucocitosis. Hemograma, ¿no? Si tú encuentras que el hemograma no hay leucocitosis, no hay leucopenia, ¿dirías que podría ser un shock séptico? No. Poco probable. Entonces, no tendría sentido desde el inicio pedirle hemocultivos, cultivos de todo, ¿no? Ajá. Lo más probable es que vengan negativos, ¿no? De acuerdo a eso, mientras les van pidiendo esos exámenes que escriben en la terapéutica. O sea, lo primero sería el manejo del shock, ¿no? Sería ponerle dos vías periféricas. ¿Cómo indicas primero? Si es que va a recibir o no. No va a recibir NPO. Lo pongo en NPO. Ya, NPO. ¿Por qué NPO? Porque está con alteración del… No va a poder comer igual. Claro, ¿no? Aunque le puedas poner sonda para nutrirlo. En este caso es mejor. Por si está en shock, no va a absorber, va a absorber muy poco, ¿no? No es la prioridad. Y puede traer más complicaciones. Ok, ya. Segundo. ¿Qué hace? Segundo, le pongo las dos vías. Dos vías periféricas. ¿Tengo que indicar ahí en ese momento el calibre? No, porque tú puedes indicar calibre alto, pero generalmente son más ensangrados. Las pérdidas de volumen. En este caso no lo hay, ¿no? Por eso el tema de dos vías periféricas, o sea, tampoco, ¿no? Porque eso también es solamente ensangrado, ¿no? Ok. Tiene que pasar volumen rápido, ¿no? Claro, tenía que pasar cloruro de sodio. Cloruro de sodio. 30 cc por kilo. 0.9%. 0.9%. 30 cc por kilo, que es cuánto? Ya, pero aproxen como dos litros. La mayoría tenemos que decidir. Dos litros, aproxen como dos litros. Ya, dos litros. Como dos litros. O sea, pongo así, dos mil cc. Ya, ¿qué más? Aunque la presentación viene de mil. Como lo indicas, dos mil cc en... En bolo. En bolo. Bueno. O sea, chorro. Claro. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? O sea, si es que estoy pensando en un shock séptico, es que debería tomarle cultivo si es que pienso cubrir con antibióticos, ¿no? Si es que... Porque todavía no tengo... Ahorita... Claro. Pero ahorita, ¿tú dirías que se trataría de un shock séptico como tal? No sé. Honestamente, no. A ver, estoy recordando, pues, la enfermedad. ¿Cuánto tiempo de enfermedad tiene? Tiene dos días. Dos días, ¿no? Y los síntomas principales, ¿cuáles son? La hiporexia y la desorientación. Trastorno de conciencia. Un shock séptico, bueno, no sé si habrá... No creo que hayan visto muchos, pero... Tiene consecuencia de una infección. Es una infección que no se ha tratado. Y ha ido avanzando. Entonces, es poco probable que una infección... En primer lugar, no tenga historia de fiebre como tal. Y me llegue en dos días el shock. ¿A qué voy? A que no es imperativo, ahorita, en estos momentos, iniciar el antibiótico. Ajá. Puedes esperar el hemograma. Si es que viene con un hemograma que me indique probabilidad de sepsis, podrías ya ahí activar el manejo o el enfoque de shock séptico. Es tomar cultivos e iniciar el antibiótico. Ahorita, lo principal es subir la presión. Y el bolo de cloruro no va a pasar en cinco minutos, ni en media hora. Va a demorar. Y ahí tengo que evaluar en diez minutos si la presión subió, si no subió, etcétera, etcétera. La decisión de antibióticos en estos momentos no es lo principal. Doctor, ¿y la decisión de pasarle tal vez dextrosa, si es que estoy pensando en un colicino? Ya, ok. Eso sí, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, ¿deciden o no deciden ponerle dextrosa y de qué forma? O sea, es que tengo un conflicto porque, honestamente, no sé cuánto demora un hemoglocotest. No, eso sí es rápido. Entonces, ¿podría esperar el resultado del hemoglocotest? Claro, le tomas el hemoglocotest y ves el resultado y decides con eso. Pero en caso no lo tengas, ahí va la pregunta, ¿no? O vas a tener que tomar. Porque, o sea, sé que, tipo, hay más riesgo por hipoglicemia que por hiperglicemia de que haya daño neurológico. Claro. Pero también si es que me caso de la dosis de glucosa, tipo, también le puedo ocasionar daño. No, no, eso no ocurre. Ni siquiera, o sea, lo más grave que puede ocurrir es que estés en crisis de hiperglicemia, y en este caso es poco probable, ¿no? Y que le pongas un 50 gama de glucosa, una crisis de hiperglicemia, no va a pasar nada peor si le está poniendo hiperglicemia. Ok. Pero, efectivamente, si no das glucosa o hipoglicemia, ahí sí te va a traer complicaciones. Creo que se pasa glucosa al 5%. Yerina, ¿qué dices? Ahorita estamos hablando de manejo de hipoglicemia, ¿no? No, no. ¿Paola? No, no sé el manejo. Ajá, entonces, tarea, manejo y hipoglicemia. Ya creo que, sí, esto es hasta obvio que hay que poner fluidos. Y, obviamente, acá no vamos a ver la evolución de la presión. En estos momentos no es el objetivo, pero hay que monitorizarlo. Pongo un bolo, lo que pase, achorro, y revalúo la presión en 15 minutos en promedio. Ver también si ella despierta, ver también si... En ese lapso, o consigo un hemolucotex y le paso la destroza, o les adelanto, o si no tienen hemolucotex. La muestran con todo lo que han pedido acá, que no han pedido acá hemolucotex, también debería ser glucosa céreca. Y muestran todo esto, que esto va a demorar. Entonces, si tiene hipoglicemia, les va a venir después de una o dos horas el resultado, pero ya le ponen la destroza, ¿no? Como manejo de hipoglicemia, y ahí van a ver, ¿no? Si la paciente tiene hipoglicemia, ¿qué va a pasar? Supone que debería despertar, ¿no? Exacto, ¿no? Si es que la causa del trastorno asesorio fue la hipoglicemia, el paciente va a despertar. Efectivamente, y con eso confirmas la hipoglicemia, y cuando te venga el resultado, va a salir la glucosa. Nuevamente, estamos hablando del escenario, que no tengan un hemolucotex en ese momento, que les permita tomar decisiones en menos de dos minutos, ¿no? Gracias.